¿Qué les parece si el día de hoy preparamos un flan de mazapán? De entrada tengo aquí un molde redondo metálico, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí mismo voy a preparar el caramelo y me va a facilitar eso la tarea. Lo puse directamente sobre la estufa a fuego alto. Allí le voy a agregar directamente una taza de azúcar. Voy a distribuir este azúcar por la superficie. Y no sé si a ti te pase, pero a mí me gusta que haya mucho caramelo, que quede suficiente. Como para que a la hora de tomar cada porción individual, poder tomar un extra de caramelo y bañar cada porción. Entonces por eso es que estoy usando esa cantidad. Vamos a ir notando como poco a poco en ciertas áreas parece como si el azúcar se empezara a humedecer. Esto es porque se está formando el caramelo. Entonces lo que voy a hacer es empezar a moverle apenas un poquito. Nada más para que se vaya distribuyendo bien el azúcar y se caramelice de forma parejita. Yo te sugiero que lo hagas con ayuda ya sea de una espátula de silicón o de madera. Porque una vez que se forma el caramelo es súper difícil de despegar. Otra cosa muy importante. No se te ocurra probar el caramelo. Llega a unas temperaturas súper altas y es muy peligroso. Es probable que se formen algunos grumos. Para ello me voy a auxiliar de esta palita de madera y los voy a tratar de desintegrar. Vamos a estar moviendo de forma constante. Ya una vez que empieces a notar que se vuelve un poco más líquido el caramelo. Y la idea es que tome este color. Así. Sin que se pase de esto. Porque si se pasa entonces se vuelve oscuro y se vuelve amargo. Y bueno, una vez que ya no tenga grumos y que ya esté con este color, le apagas al fuego. Bueno, algo súper importante es que si te quedan tus utensilios con caramelo, como es en este caso, no te preocupes. No te pongas ahí a tallarle y a dañarlo. Simplemente los dejas en agua caliente y todo esto se le quita. Ahora fíjate, súper importante. Cuando el caramelo todavía esté caliente y fluido, vas a tomar tu molde y vas a empezar a moverlo de esta forma. Pues para que todo el interior del molde se cubra con el caramelo. Pero lo vas a hacer con cuidado porque está súper caliente. Entonces de a poquito vamos a ir haciendo esto. Luego de varias pasadas vas a ir notando como poco a poco se empieza a espesar el caramelo. Y entonces ya se puede formar una capa mucho más gruesa. Y todo el caramelo se aprovecha. Te tiene que quedar así. Continuamos ahora con la mezcla para nuestro flan. Vamos a usar la licuadora. Es muy probable que todos los ingredientes no vayan a caber aquí, por lo que voy a hacer la mezcla en dos partes. De entrada necesitamos una taza de leche esentera de vaca. Una lata de 360 gramos de leche evaporada. Si tú no la consigues, puedes usar simplemente leche. Dos cucharaditas de vainilla. Esto que está aquí es lo que se conoce en México como mazapán. Es un dulce de cacahuate con azúcar glas. Únicamente esos dos ingredientes. Estos que estoy usando el día de hoy son de 50 gramos cada uno. Voy a agregar lo de 7 mazapanes de este tamaño. Que ya una vez desmoronados dan casi las dos tazas. Esta mezcla lleva más ingredientes, pero no voy a forzar la licuadora, así que voy a comenzar haciendo esta primera parte de la mezcla. Una vez licuado todo, pasamos a un recipiente, como en mi caso, a una olla, por ejemplo. Continuamos con el resto de los ingredientes. En este caso, una lata de leche condensada de 387 gramos. Esto es lo que le va a dar la parte del dulzor. Y lo aclaro porque en muchos lugares este ingrediente no se conoce. Entonces a veces me preguntan, oye, ¿y no va a llevar azúcar? Pues es porque esto ya tiene muchísima azúcar. Viene siendo aproximadamente lo de una taza. También 7 huevos. Una barra de 190 gramos de queso crema. Preferentemente a temperatura ambiente. Para que sea mucho más fácil de que se integre a la mezcla. Y vamos a licuar. Vamos ahora sí a integrar ambas mezclas. Para que se forme una sola con todos los ingredientes. Vamos a revolver un poco. Volcamos en nuestro molde que ya tiene el caramelo. Vamos a tomar un trozo de aluminio. Y vamos a sellar lo mejor que podamos a nuestro molde. Porque no queremos que le vaya a entrar agua. La cocción de este flan será sobre la estufa. Tengo para ello esta pequeña olla. Que está ligeramente más grande que el molde donde tengo el flan. Vamos a ponerlo aquí con cuidadito. Lo vamos a hacer para un lado. Y vamos a agregar agua caliente. Suficiente para que quede a la mitad del molde. Colocamos la tapa. Muy importante que tenga tapa. Porque aquí estamos recreando las condiciones de un horno. Y vamos a poner a fuego alto. ¿Cuánto se va a tardar? Alrededor de una hora. Muy importante que si notas que el agua se va evaporando. Hay que mantener el nivel. Pero siempre con agua caliente. El agua que le vayas a agregar. Tiene que estar caliente. Es muy importante porque de lo contrario. Estás entorpeciendo el proceso de cocción. Luego de una hora de cocción. Le acabo de apagar al fuego. Voy a quitar la tapa. Y con cuidado voy a levantar el aluminio. Para revisar que efectivamente ya esté cuajado. Mira, si hago un poquito de presión. Me puedo dar cuenta que ya está cuajado. O pone resistencia. Algo muy importante a señalar. Es que en este momento. Pues sí, como bien te digo. Va a poner resistencia. Pero no va a estar totalmente firme. Va a estar ligeramente tembloroso. Si tú sientes que con el tiempo de cocción. Que te mencioné. No fue suficiente. Lo puedes dejar más tiempo sin ningún problema. Únicamente vuelves a sellar con aluminio. Y continúas la cocción con agua caliente. Recuerda. Otra cosa que también podemos hacer. Para cerciorarnos que ya esté. Es clavar un cuchillito al centro. Y pues este tiene que salir limpio. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar allí tal cual en la olla. Me voy a esperar a que quede a temperatura ambiente. Y luego de eso voy a llevar al refrigerador. Allí en el refrigerador se tiene que quedar cubierto. Puede ser con un plástico o con aluminio. Por al menos seis horas. ¿Esto por qué? Porque tiene que tomar consistencia. Y eso lo tiene que hacer en el molde. Ahorita no podemos desmoldar porque está sumamente frágil. Bueno, ahora sí. Luego del tiempo de refrigeración. Vamos a sacar del refrigerador. Y vamos a proceder a desmoldar. Que bueno, déjame hacer una pausa para mostrarte. Cómo es que digamos se encogió un poco. Y ve cómo está de lleno del caramelo. Y como no quiero que el caramelo se vaya a desbordar a la hora de desmoldar. Voy a retirar un poquito para reservarlo. Y tenerlo a la mano al servir cada porción individual. Ahora sí voy a colocar un plato. Y voy a dar la vuelta de golpe. Ve nada más el resultado. Está genial. El color es hermoso. Por dentro alcanzamos a percibir la cremosidad. Ahorita de todos modos voy a hacer un acercamiento. Pero me encanta este contraste de colores. Entonces tienes acá tu rebanadita. Le pones un poco de caramelo extra. Ve esto. Y entonces... Y recuerda, le pusimos prácticamente dos tazas de mazapán. Entonces... Cosa más cremosa. ¡Wow! Me encanta. Tiene muchísimos sabores. ¿Qué ve esto? Como una cremita. Súper rico. Y luego voy a ir acá. El color. ¡Vamos! 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 Gracias.